Doctorcito chiquitito, con Lautaro, también trabajando en la película El Marro de Lucas. ¿Cómo fue grabar una peli, che? ¿Te gustó? Sí, era porque yo comí un buzo que me daba asco. ¿Ah, sí? Sí. No me digas. ¿Te gustó grabar la película? Sí. Bueno, contame, ¿de qué haces? ¿Hacés del nieto y del hijo de quién? Del... ¿Quién es tu abuela en la película? María. ¿Y tu papá y mamá quién es? En... El abuelo. Muy bien. ¿Te gustaría trabajar en la tele? Sí. ¿Sí? ¿En qué programa te gustaría trabajar? En... A ver, ¿qué te gustaría? ¿Chiquititas? Cartoon Network, con Sherry. ¿Con todo mi Sherry te gustaría trabajar? Bueno, Lautaro, mirando la cámara, te pido un saludo para toda la gente que está ahí mirando. Sí. ¿Le mandás un saludo, un beso? Gracias, ¿eh? Gracias.